Buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy toca la jornada desde Barca también. Hoy desde una mini Zodiac. Vamos a probar una jornadita de rofishing, a ver qué tal se nos da hoy. Estamos por la mañana, más planchado, como podéis ver detrás. Y nada, vamos a ver qué podemos hacer. Me he traído diferentes señuelos y a ver qué tal se da el día. Así que, ¡al agua! Está en el remo, ¿no? Hasta aquí. Bueno, vámonos. ¡Yuhuu! No colocan ni los remos. A ver si para este ahí. Venga. Rebarra así. Mucho mejor. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a bajar el motorcillo. Este es un motor más pequeñito que el otro que habéis visto en los vídeos. Esta es una mini Zodiac. Este es un motor de... 3,5 caballos. Pero la verdad que, para lo pequeño que es, tiene un montón de fuerza. Ya no lo he visto. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Bueno, vámonos. Con la mini Zodiac. A ver qué hacemos hoy. Vamos a probar por aquí. Vamos a ver qué tal. Esa pesca desde esto. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Está muy bien. Esa es una gran parte. Vamos a ver qué tal. Esa es una gran parte. Oh, llevo... ¿Qué es esto? Joder, era el tercer lance, tío ¿Qué es esto, tío? ¿Qué cogido? Se me gira la barca con la sola ¿Qué llevo, tío? ¿Qué es esto? Hostia, una pedazo de araña Una pedazo de araña, tío Buah Buena bicho Buena bicho, Raco, tú Menos mal que te doy el salabre Vaya bicho, Raco, de araña, tú Buah, es enorme Buah 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 Ya tenés todo el año, tú Fuah Mike Venga, suéltate, hombre Ahí está Uff Bueno Pues mi... Pues primer pedo del día Con la barquita Bueno Sigamos Voy a poner otra GoPro Aquí delante Para tener dos cámaras Donenme un segundito Bien Solo mies Val Me No 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 Rob No calculations momento No 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 Bueno, voy a probarla con un cheek, a ver qué dicen. Oh, llevo. Ojo, el cheek, eh. Joder, sí que hay actividad hoy. Lo que a lo mejor es otra araña. Quizás en esta zona, pero bueno, ahora lo veremos. A ver qué es. Ah, no. ¿Qué es esto? ¿Un sargo? Hostia, un entoncete, mira. Qué bonito. Con el cheek de 10 gramos. Un dentón. Mira, esta zona no había sacado ninguno. Qué guapo, tío. Ahí está. Ahí está. Libre. Libre, libre soy. Vamos con el al agua. Ah, se va genial. Qué bueno, eh. Joder, dos, tres lances, dos peces ya. Ojalá todos los días fueran así. Bueno, pues sigamos. Venga. Qué bonita sorpresa, tú. Voy a cerrar un poquito más a la orilla. Vamos a arrancar el bichito Bueno, vamos a probar esta zona de playa Me he movido un poquito A ver si hay algún palmetón por aquí, alguna lubina Un poquito de agua aquí Tiene que ser bueno para que sobra Algún pez A ver si puede probar también algún señor por el fondo Como pasa entundido o algo así, a ver Bueno, acá abajo ¡Suscríbete! Es algo pequeñito. Uhhh, como cabecea. A lo mejor es un pequeño sargo o algo así. Uhhh, como cabecea. ¿Qué es esto? Hostia, una mojarra, tío. Una mojarrita. Es enana. Se va. Bueno, sigamos. Dijimos que tiene buena pinta esta zona porque hay mucha piedra. Tiene que haber aquí cositas. Pero luego la playa que veis aquí adelante la vamos a probar. Uy, me acaba de picar la caída. Más hacia adelante porque tiene muy buena pinta toda esta zona aquí. probablemente quieras visitarla con el patio ¿Qué pasa con el chняque? ¡Lugarla! Qué falta. Será cerrando. Cop feasible de la esquina. Sí, cerrada con la gente. Uhhh, me ha picado. Ahora Lo tengo ¿Qué es esto? Buah Bicharraco, ¿eh? Ja, ja Bicharraco No sé lo que es Pero es grande Posiblemente un sargazo O una dorada Buah ¿Qué es esto, tío? Vaya sargo, chaval Vaya sargo Uh Sí, señor Cómo me encanta esta pesca, tío Qué sargo más bonito Buah, viene del labio Se va a soltar Qué sargo más bonito Súper oscuro, tío Cómo se nota que es de piedra Este sargo Buah Fijaros esto, tío Qué guapada de sargo, tío Ya Sí Joder Qué sargo Madre mía Qué guapo Cómo sabía que estarían ahí En esa zona de piedra Brutal Brutal Que sargo Más bonito Qué sargo Acabamos de sacar ahora Con el vinilo Buah Brutal, ¿eh? Fijaros los colores De locos Uf Qué bonito Madre mía Viene, pero vamos Del labio Qué chulada, ¿eh? Bueno Vamos a quitar el señuelo Y a soltarlo Qué sargo más bonito Con estos colores Doraditos A ver si coge Ah, sí Está bien vivo Está bien vivo Está bien vivo Vale Dejarlo ahí Perfecto Nah, está súper bien Bueno, pues ya veis Ni tan mal, ¿eh? Esta mañanita Con la mini Zodiac Y ya veis Súper divertido La verdad que últimamente Estoy saliendo mucho en barquita Ya está bien Ya estoy viendo Que desde costas Salgo menos La verdad que me lo paso mejor Saco más peces también Ya lo veis Y nada Vas a soltar ese sargo Que la verdad que Hemos empezado con un día increíble Araña Dentón Y ahora un sargo Bueno, y antes también una variada Una mojarra Así que increíble Bueno, vamos a soltar este Aquí en sargo Vamos a hacer una Suelta bajo el agua De esas que os gusta tanto A ver si se deja A ver, a ver, a ver A ver No sé por dónde va a ir ¿Lo veis? Yo no lo veo Estoy por aquí debajo de la barca Creo Ahí va Ahí va, ahí va Genial Pues ya veis Es que aquí hay una salida de piedras Voy a ponerme aquí Porque al principio me he fondeado Pero luego me he pensado Nada Voy a dejarme hacer derivas Porque al final hoy no corremos mucho Está súper canchado Y esto debería anclarme Si hubiera mucha corriente y tal Pues sí Pero Nada Creo que voy a hacer eso Voy a hacer derivas Dejándome llevar Tirando a zonas de piedra Como las que tengo aquí Y nada También puedo probar esta zona de aquí Voy a probar diferentes escolleras Zonas así un poquito más inaccesibles Y a ver si conseguimos sacar este Y otros más peces Pero la verdad que Increíble Como he empezado el día Con la mini barquita Ahí la veis Así que nada Vamos a seguir pescando ¿El vinilo o qué? Está bien Va a estar cambiando La de peces que me han dado Madre mía Vale en su peso en oro Pues nada Vamos a seguir un poquito más En esta zona de piedras Que tengo aquí delante Echaré Nada 10-15 lances más Y nos moveremos Eso que el día está bastante planchado Que no es fácil Los arcos Días así Como el de hoy Que está completamente Cristalina la agua Pero bueno Parece que están activos Los peces Vamos a movernos para otro lado Vamos a ir a las zonas allí De playa Vámonos Vamos a ir a las zonas allí Vamos a ir a las zonas allí Oh, tío Qué picada, joder Me venía detrás Me cago en todo, se me ha soltado Ahí, ahí lo llevo Lo llevo, lo llevo Hostia, tío, no, lo que me picaba antes era mucho más grande, tío Un sarguito, tío Pero ha picado otro mucho más grande Vaya picotazo me ha pegado Este es enano, compara Con el que he notado yo Wow, y están los horas de comer, eh Hoy están activos, chicos Venga, suelta, pequeño Espérate Me han acabado de mover, he hecho un lance Y ya me están destrozando De locos Pero os digo que he notado uno Como el que habíamos sacado antes Tocho Tocho, tocho Era ese El pedazo ha soltado Por cierto, hoy me he traído la Everglow De IKR Que es hasta 10-12 gramos 12 gramos es La verdad que va bastante bien para Ahí está Este, este, este es guapo Este es el que decía Este Madre mía como está hoy el día Hoy no me voy a mi casa Hoy me quedo aquí pescando Oh, qué guapo Qué guapo, tío Buah, qué sargo Qué día Nada de locos la actividad de hoy Fijaos cómo brilla Cómo se ve el sargo perfecto, tío De locos No me voy a que esté grabando así Fijaos, tío Qué guapa Un poquito más pequeño que el otro Pero Buah Un poquito más pequeño que el otro Pero Buah Precioso este Sí, este más pequeñito Pero bueno Ya molan, eh Ya molan estos peces No son nada fáciles los sargos Para los que los pesquéis O los busquéis Estos peces sabéis que no son fáciles Aquí están Qué bonito Vamos a soltarlo Sigamos He dicho que iba a ponerme a superficie Pero Lo he visto Lo he visto Bueno, estoy pasando muy bien con los sargos Y es un pez que me encanta Posiblemente Arrofishing el que más me gusta Porque pegan unos buenos cabezazos, la verdad Y las cargas son guapas Pero bueno Vamos a dar un poquito más Cuando me Cáense, cambiamos Otra Buah Mojarra Se saltó Nada Lo del cangrejo Es jugar con ventaja Es exagerado Voy a probar el cangrejo grande Por cambio Pero exagerados los cangrejos Son exagerados Es que es una brutalidad esto De efectivo lo que es Voy a tirar por ahí Buah 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 No Me ha partido, tío Tenía el bajo tocado Ah, no ¿Cómo? Se ha roto la cabeza Se ha roto la cabeza Tío Está la grapa cerrada, chicos La estáis viendo, ¿no? Está la grapa cerrada Y se ha llevado Ha roto la cabeza La madre que me parió Nada de locos Esto nunca me había pasado No, el bajo está un poco tocado Pero Ha roto la cabeza, tío O se ha roto la anilla Donde va la De locos Una pena por el pez Porque se lleva el vinilo Pero Con la cabeza y todo Pero Qué cosa más rara, tío La grapa está cerrada Ya os digo, mira La voy a abrir ahora Delante vuestro Mira, ahora está abierta Increíble Estoy Flipando Con lo que acaba de pasar ¿Qué cojones? Cosa más rara, tío Nunca me había pasado esto, eh Nunca me había pasado Bueno Pues pongamos otra cabeza Espero que esta no se rompa Hostia, la araña Mira, mira las arañas Mira las arañas Dos arañas Me venían detrás Qué bueno Uff Me ha picado Me viene detrás Uff, otra vez Me han triturado Me han dejado solo una pinza Me han dejado solo una pinza Me han dejado solo una pinza Es que se ponen el vinilo Y Y picar, eh Yo estoy grabando Estoy probando otras cosas Y nada, tío Es que es el vinilo Lo que quieren Uff, tío Vaya sargo Otro dentón, chaval Un dentoncete Joder, este año Se me está dando bien Se ha soltado Si me ha soltado El dentón Mira aquí al lado De la bollita Esta Qué bonito Un montón de dentones Este año, tío A ver si de agua Uff, picada A ver si no se los cargan Los pobrecitos Son guapísimos Estos peces Pero Todo el mundo Los persigue Es muy codiciado Este pez Te mató El Uff, que picador Esto es guapo también Esto es guapo, no, se ha soltado Le da demasiada caña Que picador, chaval Madre mía Que picador Se ha soltado Ahí está, ahí estás Ahí estás Ahí estás, te pillé Amigo Esta va a ver, no te sueltas Otra variadita Esta va a ver, no te escapabas, eh Se acercó demasiado Que malo, ha roto el señor, de hecho Quédate quieto Se va, fijaos lo que me ha dejado el señor Bueno, sigamos Oof, picador Oof, picador Ahí estás Ahí estás Buah, esta zona increíble, eh Actividad ¿Qué es esto? Otro dentón Ya ves ¿Qué pasa, tío? Los dentones, chaval, este año Tres dentones Otro Otro Guapísimo Qué guapo Qué guapo Qué guapo Qué pasada de bestia Qué bonito Qué bonito El toncito, eh Guapísimo Bueno Vamos a soltar Pues nada Día de locos El road fishing Qué divertido Qué divertido Qué guapo Vaya salida de pescado, oye Estoy disfrutando Qué pasada actividad ¿Vaya salida de pescado, tío, 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 tío? Guau Mira el sargo ahí, comiendo Es que están súper activos, tío Mira los dos sargos subiendo a superficie Uh Ahí está Recogiendo recto, chaval Madre mía Otro dentón Qué pasa, tío Está minado, loco Está minado Estaminado De dentones Está minado Está minadísimo Esto Madre mía Guapísimo Sí, en un video anterior Yo dije que Saqué tres Tres dentones O llevo cuatro, ¿no? Si no voy mal Qué locura, tío Cuánto dentón hay Ah, eso es buena señal No sé Si hay tanto Otros años Ha habido años que no sacan ni uno De estos pequeñitos Hay que ir por un lado, guay Hay que ir por un lado, guay Buah Llevo Uy, uy, uy Esto es guapo ¿Qué es esto? El quinto dentón O un sargazo ¿Qué es esto? Viene un montón Banco de sargos Le vinieron tres o cuatro, tío A quitar el señuelo Buah Qué guapo, tío Salabre Salabre Qué sargo, chaval Vaya pandereta Vaya pandereta Qué fuerte está el cabrón Vente pa' acá, hombre Uuuh Ven, ven, ven Ven, ven, ven Salgo, tío Qué herida Dios Otro más Ahí está Uuuh Cómo están hoy los peces, tío Qué locura A ver, vamos a entrar Sigamos Espectacular la actividad de hoy Bueno, no sé cuántos peces voy a sacar Pero más de 20 o 30 seguro Al ritmo que voy Sigamos Venga Que por un día bueno que haya actividad Hay que aprovechar Buah Qué picadón, chaval Qué picadón Se me ha soltado El señor lo llevo, eh Madre mía No, no ¿Me ha cortado o no? No, creo que lo llevo Qué picadón, chaval A la caída Madre mía Qué charraco, eh Madre mía, tío Qué pena Vaya picada, chaval Era sargazo eso, eh Era un sargazo gordo Uf Ahí está Otro dentón No te lo crees Ni tú, Miguel Qué locura, tío Qué puta locura Esto de los dentones Estoy flipando en colores Pero en colores, eh Madre mía Espera, en colores Estoy flipando con los dentones Qué cantidad, tío A ver, ya Suéltamelo Abre la boca Qué guapo, tío ¿Qué horas es esto, tío? Es que De locos Bueno, chicos Estoy aquí fondeado Porque veis Se ha levantado bastante viento Así que Bueno, mi idea era Moverme a otra zona Pero visto lo visto No voy a avanzar mucho más Porque luego tengo que volver Donde he salido con la barca Y me ha quedado una tiradita Así que Creo que voy a quedarme por esta zona E iré volviendo hacia atrás Despacito E iré probando A ver si sacamos alguna cosa Pero Espectacular Una pena que se está levantando el viento Y con esta barquita Pues ya veis No Tampoco me puedo ir muy lejos Ni Ni es plan Ir con mal tiempo Así que Vamos a ver Qué puedo seguir haciendo Si puedo sacar algunos peces más Y si veo que se pone más feo Me salgo Así que Nada Vamos a darle caña Estaba grabando Nada Está diciendo que hay muchísimo viento Y nada Lo único que puedo hacer es fondearme otra vez Y Y Y quedarme por la zona Mira Otro sarguito Es que estoy muy incómodo ya Porque hay mucho viento Mucho, mucho viento Otro más Otro sarguito Para agua Bueno, ahora voy a cambiar He puesto un milito blanco A ver qué tal Bueno, que acabo de sacar eso algo De hecho Bueno, pues lo dicho Vamos a Quedar por aquí Si parara el viento Me movería Pero bueno, me ha quedado un rato fondeado Y mientras Saquemos algunos sarguitos Si hay Por aquí Y Y poco más Si no para Me volveré ya Porque No me puedo No puedo navegar bien con este mar La verdad Con el viento Hacen muchas olas Guau Que picado aquí Que pena No, se ha soltado Vine detrás Es que no puedo venir ni de pie Para pescar ya Se mueve mucho Se mueve mucho la barquita Ahí está Ahí está Buen pez Buen pez Buen pez Buen sargo O lo que sea Sargazo 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 Va por el labio Buah Que sargazo Que sargazo Chaval Madre mía Madre mía Tío Que guayas dientes tiene Madre mía Que gordo está Que bonito chaval Bueno chicos Creo que con este pez No vamos a despedir Porque ya veis que el mar Se ha levantado mucho Y ya No se está cómodo Así que nada Vamos a soltarlo Y no vamos para casa Aquí lo tenéis Vamos al agua con él Bueno Para casa Bueno pues ya estoy regresando Ha sido una jornada Que no ha sido muy larga Empezaba a pescar más horas Pero bueno Ya habéis visto que Se han empantado un poquito de viento Y nada Ya estoy volviendo Así que nada Me lo voy divertida la barquita Me lo he pasado muy bien Una actividad de locos Un montón de dentones Sargos Ojarra Bueno hemos sacado de todo La verdad que es un día increíble Así que nada chicos Lo voy a dejar por aquí Espero que te haya gustado este vídeo Si es así ya sabéis Dan un like Suscribiros Comentad por aquí Que queréis ver en futuros vídeos Y nada Nos vemos en la próxima chicos Hasta otra